¡Hola! Soy Irina, tu profesora de ruso. Hoy te enseñaré cómo gritar en ruso Perú campeón. ¿Cómo se dice Perú campeón en ruso? Perú campeón se dice Perú champion. Perú champion. Perú champion. Ahora quiero ver cómo lo haces tú. Perú champion. 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 Ya puedes gritar durante todo el partido. Perú champion. Nos vemos en la siguiente clase. ¡Ese daña! ¡Ese daña! ¡Ese daña!